y darse cuenta de lo que pasa en el INPE. Se han hecho 1.100 pruebas y hay 631 infectados. Corre en peligro la vida de muchas personas, entre ellas la vida de Antauru Mala, la vida de Carlos Burgos, la vida de Alex Curi, la vida de Keiko Fujimori, la vida de Susana Villarán. Y ahí comenzamos a hablar de algo que se va a ver recién el día de mañana. Hay una serie de firmantes, en su mayoría izquierdistas y comunistas, que están en su derecho, de su libre expresión, de solicitar para Susana Villarán un tema de prisión preventiva. Entre las argumentaciones que firman algunos notables, notables por su presencia y otros por su ausencia, dicen a la letra, queremos más la atención sobre el caso específico de Susana Villarán, quien es parte de la población en riesgo de la talidad, el caso de contraer el coronavirus a ser una persona de 70 años y presentar una enfermedad autoinmune avanzada, como es el lupus, así como hipertensión arterial. Los Keiko tienen problemas coronarios de tal manera que tienen el mismo supuesto delito de lavado de activos, que no lo es, en el caso de Susana Villarán, es recepción de dinero como coima, además de lavado de activos y cabeza de una organización criminal. Pero Susana Villarán está con un problema serio. Dice, adicionalmente, si Susana Villarán se encuentra con prisión preventiva, le espera que se inicie la etapa de coacción fiscal, igual que Keiko, permanecer con prisión preventiva en el actual contexto implicaría condenar la muerte sin haber recibido un juez y sin haber comprobado su culpabilidad. Igual a Keiko. La diferencia acá es que ella ya confesó haber recibido dinero siendo funcionaria pública. Es decir, sí ha confesado con culpabilidad. Además, es preciso indicar que Villarán en todo momento ha mostrado una conducta de comprobada disposición a someterse a los requerimientos judiciales. Falso. Bueno, ocultó que había recibido dinero, dijo que no conocía barata, dijo que no había recibido dinero y sí había recibido dinero y un día se levantó, se fue exitoso y dijo, sí recibí. Entonces, ha mentido. Después, dice, no se justifica la prisión preventiva hoy, ya que no se sigue sosteniendo particularmente el peligro de fuga, dado el contexto de emergencia nacional e inmovilización social del país que vive el país. Igual que Keiko. La diferencia es que la primera persona en el Perú que pide esto es Keiko Fujimori. Y les paso a leer algunas presencias y otras notables ausencias. No ha firmado esto Indira Wilka. ¿Quién sería Indira Wilka en su vida si no hubiera sido por Susana Villarán? Ella no ha firmado, porque no se le ha dado la gana, porque le han hecho llegar esto a todos. No ha firmado Marisa Glave. Marisa Glave no ha firmado. Por si acaso, la señorita Indira Wilka no había terminado de estudiar, la combi de su familia debía hasta papeletas y Susana Villarán le ha matado el hambre con el mejor sueldo de su historia, que ha sido el de ser regidora y después ha sido congresista. Y esta señorita no firma por quien es su líder. Independientemente si es culpable o no, es una mujer que se puede morir. Y ella le tendría que mostrar un mínimo de lealtad. Marisa Glave, Manan, no está. No está Marisa Glave. ¿Y Marisa Glave quién es en la política si no es por Susana Villarán? ¿O me van a decir que Susana Villarán no está cargando con todo lo que le sabe a esta señora que negoció directamente los contratos con Odebrecht? No está Paolo Lugas, que ha sido su jefe de prensa, su chochera, su causa, seadú, hasta que ha pasado algo que la distanció. La distanció tanto como la distancia de Lima a Panamá. Me pregunto, Paolo Lugas no ha firmado por ella. ¿Qué oculta Paolo Lugas? ¿Le sabe la Villarán? ¿Le sabe Lugas? Ese misterio se va a resolver. Y Paolo Lugas va a tener que decir qué cosa hacía ella yendo a Panamá a encontrarse con gente de OAS o de Odebrecht. ¿Por qué viajaba tanto? ¿A dónde se iba? ¿Qué llevaba y qué traía? Ojo con Paolo Lugas. La garrapata no está, porque yo busqué en la G de Gino y en la G de garrapata, y no está Gino Costa. Gino Costa no ha asesorado a Susana Villarán con su ONG. No ha sido su compañero de comunismo toda la vida. No está Gino Costa. Tampoco va sombrío. No firma Gino Costa. Una versión diferente de la de Paolo Lugas. ¿Se sabrá cuántos asesoramientos le hizo alguna vez? No está Mónica Sánchez, no está Gustavo Bueno, no está Cristian Torce, no está Juli Andrade. María Jara, quien fuera durante tiempo su jefe de transporte urbano, no está. Brillan por su ausencia. Y ahí está Mónica Sánchez, que se peleó con medio mundo, tuiteaba barbaridad y media. A todos esos que recibieron su billetito de manera directa, indirecta, por la famosa inmobiliaria, por aquí y por allá, Susana Villarán se puede morir, y Susana Villarán merece justicia dentro de su casa con un grillete, siendo culpable que lo es. Y lo digo yo, que siempre ha atacado. Ha firmado Alberto Quintanilla, cuadro, rojo comunista. Ha firmado Alberto Aderancén. Ha firmado Agustito Rey, Hernández de Agüero, que le debe mucho, pero ha firmado. Y él también tendrá que sentarse en tribunales a esclarecer qué hizo tantas veces con Odre. Ha firmado Techito Bruce. Ha firmado Daniel Olivares. Será rojo, será caviar, lo que sea. Pero ha firmado. En la mala. Ha firmado Pazmarote Segarra. Ahí está la firma. Por su sobra los conoceréis. Ha firmado Gustavo Guerra García Picasso. Ha firmado. No ha firmado Gino Costa, porque busco Gloria, 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 Gonzalo, Gonzalo, Gracia, Gustavo, Gustavo, Gustavo. No está ni en la G de Garrapata, ni en la G de Gino Costa. Ha firmado Hernán Núñez, su regidor que tanto la defendía. Ha firmado. Ha firmado Joaquín Rey, el hermano de Agustito, como corresponde. José Ugaz Sánchez Moreno. José Ugaz. Y Paolo Ugaz no está en la P ni en la de Ugaz. Julio Arbizú. Porque si algún jabón se compró, fue gracias seguramente a los asesoramientos que le hizo en Susana Villarán. Luis Taiz, el ex-fujimorista. Ella también fue fujimorista en su momento, recordarán. Ministra de Fujimori. Ha firmado Nicolás Lynch. Paolo Ugaz no ha firmado. Paula Escribes, Paula María Caravedo, Paula Tejada, Paulina Hermosa. Manan con Paola Ugaz. Ha firmado Tejada, Rocío Silsa de Santisteban, Gustavo Pedraglio. Ha firmado. Entonces, ha firmado Susel Paredes, Susana de la Puente. Manan no está. Diego Di Simón ha firmado. Están los que están. Hay varios que se han esfumado. Que le han soltado la mano en la mala. Susana verán que yo espero se vaya a su casa a estar con sus nietas. Gracias.